El tratamiento del sistema UroLev fue la solución para la HPV de José. Este tratamiento de la HPV no corta ni quema el tejido de la próstata. En cambio, mantiene apartado el tejido de la próstata agrandada para así abrir el canal obstruido y desbloquear el flujo de orina. Puede ofrecer una recuperación más rápida y un alivio rápido de los síntomas, con menores riesgos que los asociados con la cirugía tradicional. En estudios clínicos se demostró que el sistema UroLev conserva la función sexual. Puede hacer que los hombres dejen los medicamentos para la HPV y evitar el riesgo de efectos secundarios molestos. Le ofreció a José el alivio para la HPV que estaba buscando. Si usted es como José y está interesado en tratar su HPV con el sistema UroLev, fíjese a continuación lo que puede esperarse. El urólogo lo examinará para ayudar a determinar si usted es un candidato para el procedimiento. El urólogo podría hacer una cistoscopía, en la cual se usa una pequeña cámara flexible para ver la próstata. Si el sistema UroLev es adecuado para usted, pregúntele a su urólogo cómo prepararse para el procedimiento, lo cual podría implicar una interrupción temporal de ciertos medicamentos. El tratamiento con el sistema UroLev se hace frecuentemente en el mismo consultorio de su médico o en un centro quirúrgico ambulatorio bajo anestesia local. También puede hacerse en un entorno hospitalario. El urólogo lo ayudará a determinar el mejor centro para su tratamiento y le recomendará el cuidado postoperatorio adecuado para usted. Con el sistema UroLev, los pacientes suelen sentir un alivio rápido de sus síntomas de HPV con una recuperación en días, no meses, y un pronto regreso a sus actividades favoritas. Los efectos secundarios más frecuentes son temporales y pueden incluir molestias al orinar, urgencia, incapacidad para controlar la urgencia, dolor pélvico y una pequeña cantidad de sangre en la orina. Los efectos secundarios poco frecuentes, como sangrado e infecciones, pueden generar consecuencias graves y necesitar una intervención.